Transmitimos en línea, BCN, tu canal, nuestro canal. ¿Qué onda con los animales? Platícanos, bienvenida. Gracias, pues muchísimas gracias por estar aquí, bueno, por permitirme estar aquí. Y bueno, saludo, muchas gracias, saludo a toda tu audiencia con mucho respeto, con mucho cariño. Y pues bueno, justamente el día de hoy quería venir a platicar un poco sobre qué es lo que está pasando con los animales. A veces nos parece que son un sector como muy desprotegido que ya ni siquiera tomamos en cuenta, ¿no? Pensamos en animales y pensamos que son solamente o los perros y gatos que ya tenemos en casa, las mascotas que tenemos viviendo con nosotros. O pensamos en animales y pensamos en los que viven en un zoológico o lejanos en algún desierto, en el Sahara, en algún bosque, en una selva. Estamos absolutamente ya desligados de la forma en la que nosotros como seres humanos también somos animales y convivimos en estos ecosistemas, incluso en un ecosistema urbano. Yo conozco varios que son bastante animales, ¿no? Pero ese es otro tema. Saludos, me quedo urbano de la olla. No me refería a ti, pero ahorita saludo. Saludos, me quedo urbano. Es interesante que lo menciones porque justamente creo que todos somos animales, pero estamos ya con esta cultura que se nos ha inculcado desde jóvenes como de la superioridad antropocéntrica, que creemos que decir animal incluso es un insulto, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un insulto que diríamos es especista, ¿no? Tenemos esta idea de que está una especie por encima de la otra. Exactamente. Y ese es el principio de los problemas, porque al final hemos olvidado que si no aprendemos a convivir y a respetar a otras especies, pues nosotros mismos estamos dando en la torre a la nuestra, ¿no? Así es, así es. Fíjate que por ejemplo la gente que tiene a su mascota muy a la mano y lo hace convivir, a ratos son mal vistos, pero como ya son más, porque es un tema de marketing, de volumen también, pues ya hay lugares que son pet friendly, ¿no? Claro. Pero desde que le llaman pet friendly ya también es así como que es un tema de nivel sociocultural y económico. No, bueno, tú antes, antes tú podías llegar con tu perro a cualquier lugar porque pues los lugares eran así, ¿no? Digamos, en el México de hace muchos años pues mismo que te prohibieran, no, no, ¿a dónde vas antes con tu perro? Porque igual llegabas con tu caballo, ¿no? Claro. Pero ahora se van como que reorganizando las cosas y bueno, ahora ya puedes ir a un café con tu perro, puedes llegar a preguntar a un hotel, oye, ¿puedo llegar con mi perro? Y ya no te ven como, ¿viste qué le pasa, no? Ah, sí, somos pet friendly, o no, no somos pet friendly, o bueno, sí, pero yo voy a crecer uno con mis perros, por ejemplo, ¿no? Claro, son unas chingadestas y también no, no da mucha, bueno, sí dan lata, pero no, no es lo mismo que diga tragas un grandanés. Un grandanés, sí, sí, sí. Por ejemplo, Urbano sí tiene unas bestias, tiene un par sin vacas, no me lo imagino entrando ahí en un hotel con sus perros, ¿no? Hay unos hoteles que sí, pero bueno, como quiera que sea, efectivamente ya los vamos, lo vamos aceptando, pero por otro lado el maltrato animal está al orden del día, ¿eh? Así es, creo que lo que tenemos también es una elitización de los espacios, ¿no? Sí, sí. Y un estatus quo dependiendo de qué animales con el que convives y en qué espacio lo convives. Entonces, por este lado vemos que se ha incrementado muchísimo el comercio alrededor de todo lo que tiene que ver con las mascotas, pero también de ciertas especies de perros o de otros animales exóticos, que están prohibidos y sin embargo se siguen comercializando. Y vemos que aquí en Puebla, por ejemplo, es un problema muy grande el asunto de la venta de animales, pero también el que existan tantos animales en la calle. Yo no sé si tú sabías, Víctor, pero en Puebla, dependiendo del municipio, hay de 40 mil a 100 mil animales callejeros. Mira, yo suelo aceptar invitación de los amigos diputados a sus jornadas, ¿no? Sus jornadas de trabajo. Y un elemento básico es la esterilización de perros. Vas en la calle y ves más perros que gente, neta. O sea, ves grupitos, no son precisamente jaurías, pero sí son grupitos de 5 a 8 a 10 perros, ¿no? Y va una persona y 10 perros, ¿no? O andan haciendo su desastre. Y no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. No, en absoluto. Es un problema humano. Al final, pues, tenemos estas grandes cantidades de poblaciones que existen de perros callejeros y gatos también callejeros porque los humanos los están criando para venderlos. Y, pues, claro, cuando tú compras un perro, estás participando con tu dinero, con tu voto en un sentido económico, no electoral, en continuar y reproducir lo que es este comercio que no es ético de vidas, porque eso es lo que son. Si pensáramos en gente que está reproduciendo mujeres para que puedas venderlas y ponerse a hacer actividades, pensaríamos que esto es absolutamente terrible. ¿Por qué no hacerlo con estos animales? En los mercados en donde se venden los cachorritos, siempre hay una perra que está constantemente siendo preñada, que está siendo violada. Esa es la palabra, hay que decirlo como es, sin eufemismos. Y nadie está pensando en esa perrita, en esa hembra, están pensando en, ay, mira qué bonitos los cachorritos, ¿no? Así es. Entonces, nos hace falta aprender a mirar esta situación de otra manera porque todos somos partícipes y culpables o no de ella. Entonces, nos toca empezar por caza en el sentido de esterilizar absolutamente a todos los animales que podamos adoptar, si es que queremos darle caza, ser familia de uno de estos animales. Pero también entender que no está bien esta otra parte de reproducir este consumismo o esto que decíamos de la elitización de los animales, ¿no? Que podemos ver en delfinarios, que podemos ver en zoológicos, en circos, que afortunadamente ahora ya están prohibidos los animales en los circos. Pero sigue habiendo muchos lugares en donde los animales se entienden como si fueran entretenimiento. Claro. Y no tendría por qué ser de esta manera. Por un lado, justamente porque no es ético, pero por otro lado porque no es pedagógico. Bueno, pensamos que es bueno tener en los zoológicos a los animales porque de esa manera los niños se acercan a distintas especies y los conocen. Y aprenden de ellos. Pero lo que están aprendiendo en realidad es de un esclavo. Lo que están viendo es un animal que no está actuando como actuaría normalmente en su hábitat. Y lo que estamos viendo son animales enfermos que no tienen ya bien desarrolladas sus capacidades sociales porque siempre están enjaulados. Y que vaya, los humanos tenemos la capacidad de poder aprender a partir de distintas herramientas pictóricas. Videos, documentales, libros. Si aprendemos de historia en libros y no yendo a la guerra, ¿por qué queremos enseñar de biología llevando a los niños a ver a un animal sufriente? Fíjate que apenas fui en estas vacaciones pasadas, fui precisamente al Acuario de Veracruz. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención del tiburón y es impresionante verlo pasar junto a ti, ¿no? La verdad es altamente impresionante. Pero en mi caso nunca dejo de lado la reflexión de que ese pobre tiburón está dando vueltas y vueltas y vueltas como loco. ¿No? ¿Por qué? Porque está encerrado, está en cautiverio. ¿Qué pasaría con nosotros si estuviéramos así? ¿Estaremos igual o peor? Pero, pues el tiburón, al menos nosotros no entendemos la expresión que pueda ser al respecto. Una persona pues sí lo escucharía, si entenderías que está diciendo, oye no man, ya sácame de aquí, ¿no? Pero pues el tiburón no sabe cómo comunicarse con ellos y no percibes eso. Sin embargo, en el caso que se tuvo de esta ballena Keiko, siempre traía su aletita doblada, ¿no? Que era un síntoma de cautiverio indiscutible. Y algunas otras cosas en la piel y demás, ¿no? Pero pues muy poca gente se asoma a ver eso, a reflexionarlo. Nos vale, ¿no? Y como bien dices, pues llevas al niño a que se entretenga, que se divierta, y ay mira que padre, bla, 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 ¿no? Claro. Los pingüinitos que tienen ahí al final ya están totalmente condicionados y amaestrados y sometidos a el alimento. Hay un área, que también eso no me gustó, hay un área donde si pagas extra te acercas y les puedes dar de comer o les puedes tomar una foto con ellos más de cerca y demás, ¿no? Y el pobre pingüino pues ya, ya sabe. Entonces de momento supongo que algunos pingüinos no estaban de buenas y dijeron, no, no, ya sabes. Y no, pues a los llevan a fuerza para que se tomen la foto, ¿no? Y bueno, ya ni que hablar del nado con delfines también, ¿no? Sí, es absolutamente terrible, es atroz. Y creo que nos encontramos en una coyuntura histórica en donde nos toca, Víctor, aprender, reaprender cómo nos estamos relacionando y comunicando con los animales. No sólo por esta parte de que no es ético, sino también porque estamos en un momento en el que ya es indiscutible la emergencia que tenemos en términos ambientales. Sí. Se calcula según diferentes datos de la NASA, de la OMS, de la FAO, de compañeros de la UNAM, de Harvard, de diferentes universidades, que es muy probable que entre 2025 y 2040 se terminen los bancos de peces en el mar. Y esto sería una tremenda catástrofe. Estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de en 50 años. Sí, sí, sí. Y esto es algo que ya está sucediendo. Sabemos desde hace muchos años que se están terminando y terminando diferentes especies de animales. Y sin embargo, seguimos con este maltrato que hacemos. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Afortunadamente, está un movimiento muy fuerte ya desde hace algunos años, que es el veganismo, y que cada vez está muchísimo más entrando en diferentes medios y tal, y que trata justamente de aprender a valorar los diferentes seres con los que estamos compartiendo el planeta, en un sentido no sólo romántico de, ay, los animalitos, digo, no porque sea día del amor y la amistad, ya todo es romántico, ¿no? Claro. Sino en este sentido también objetivo y crítico. ¿Sabías tú que la primera causa de que existan los gases de efecto invernadero no son las fábricas, no son los autos, sino la industria ganadera? Sí, las vaquitas. Así es. Y estos son datos también justamente de la NASA, de la FAO, se pueden encontrar, porque son datos ahora sí que cuantitativos, no se los inventa uno, ¿no? Sí, aparte la OMS ya lo ha dicho muy claro, el ser humano no tendría por qué tomar, consumir lácteos después de cierta edad. En un principio, tal vez porque es un suero que tiene, este, que te ayuda para crear tus, ay, se me fue la palabra. Bueno, ayuda a que crezca el desarrollo de su ser vivo. Sí, 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 pero es una palabra clave, ahorita me voy a acordar. Sí, ni lácteos ni carne, por ejemplo. Exactamente. También la OMS ha dicho que la carne es cancerígena y tiene muchísimo sentido. Por un lado, sobre los lácteos que tú mencionas. Anticuerpos, perdón, anticuerpos, o sea, los lácteos, sobre todo la leche de la vaca, te ayuda a crear anticuerpos, pero son los anticuerpos de la vaca, ¿no? Que a su crío le hacen bien, al ser humano no tanto, ¿no? No, no. Ok, ahora, de bebé, y ya después. Así es. Y yo ahí tendría que decir, ni siquiera habríamos de decir no tanto, sino no tiene nada de nutritivo, porque es ilógico, o sea, piensa tú, una mamá borrego le da leche a su bebé borrego, una mamá vaca le da leche a su bebé vaca, una mamá gata le da leche a su bebé gata, porque un humano le daría leche de otra especie, sobre todo pensando en el tamaño de la vaca, o sea, ¿la vaca cuánto pesa en relación con lo que pesa un bebé humano? Claro. Es muchísimo, esa leche está diseñada para que el bebé crezca muchísimo, el bebé vaca, no para que crezca un bebé humano, y entonces luego lo que tenemos son desajustes metabólicos y hormonales, que es absolutamente lógico, estamos viviendo un par de generaciones hacia atrás, que los hombres, los humanos hombres, todos tienen senos, y la gente se pregunta, ¿por qué pasa eso? Porque están consumiendo hormonas de vaca, hormonas femeninas, y la gente dice, es que soy intolerante a la lactosa, no, es que todos los humanos son intolerantes a la lactosa, y yo diría, bueno, no solo eso, es que más bien, no es tu leche, no es tu madre, no tendrías por qué estar consumiendo eso, la leche es muy buena siempre y cuando venga de tu madre humana, y hasta ahí, después de eso ya no tiene por qué ser nutritiva para uno, pero además todo lo que implica, porque tienes a vacas que están todo el tiempo conectadas a un aparato metálico, que todo el tiempo se les está sacando de una forma disruptiva, absolutamente violenta la leche, y que bueno, si tú has tenido bebés, o si conoces mujeres que hayan tenido bebés, sabes que cuando las mujeres lactan, pues los senos se tornan muy sensibles, llegan a doler, llegan hasta a sangrar, y es solo un bebé, ahora imagínate una vaca, que es un mamífero igual que nosotros, que está todo el tiempo siendo obligada a lactar, ¿no? Y no solo eso, el hecho de que se le tiene que embarazar constantemente, lo cual es una violación, porque no es algo que ella quiera, se le obliga a la vaca, la vaca grita cuando esto sucede, solo para que siga produciendo leche. Ahora, la OMS también señala que el ser humano come carne, ¿no? Y al momento de consumir carne está generando sus hormonas, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, los felinos que matan y comen carne de venado, por decirte, por poner un ejemplo, ellos se generan hormonas que les ayuda a reproducirse, pero el ser humano no lo necesita, no lo necesita, pero ahí vamos, ¿no? Sí, en absoluto. Y por eso muchas veces la gente que come mucha carne es demasiado temperamental, ¿no? Así es. Le hierve la sangre más rápido, ¿no? Es más broncudo, es un... ¡Ah, sí, que la chingada! ¿No? Precisamente por eso. Sí, justamente. Fíjate que es interesante el punto que tocas. Diferentes órganos que tienen algunos animales, el corazón, por ejemplo, tiene una sustancia que se llama taurina. La taurina es la misma que tienen estas bebidas energéticas que ahora están prohibidas por todo lo que provocan, que pueden generar un paro cardíaco, etc. Entonces, claro, un animal como un felino, como tú lo has dicho, un gato, no tienes que pensar en el felino más grande, ¿no? Un gato, por ejemplo, por la taurina que tiene, eso es lo que le hace que tenga esta reacción de que cuando vea a un pajarito en un árbol, se le dilata la pupila y de inmediato ves cómo empieza a mover la cabrera, las patitas, va a brincar, lo va a cazar. A nosotros eso jamás nos pasa. Claro. Satanés es una forma de entender muy sencilla el por qué los humanos no somos carnívoros, que incluso tenemos una relación simpática y empática con los animales, porque el humano ve el mismo pájaro y lo que dices, ¡ay, mira qué bonito! Mira sus plumitas y sus colores. Claro, porque nosotros no sentimos ese instinto asesino. Sí, de depredar, claro. Lo que tenemos es una industria rapaz que nos miente a diestra y siniestra, que nos dice, si no consumes carne te vas a descompensar, si no comes lácteos te vas a descalcificar. Necesitas proteínas. Y bueno, yo me dedico a esto profesionalmente, yo me dedico a hacer sociología de la alimentación y también políticas públicas de la salud. Y yo veo cómo actualmente lo que tenemos es el problema de la alimentación basada en productos de origen animal, muy semejante o analógico a lo que es el cigarro. El cigarro en los años 40 nos decían, señora, usted que está embarazada, fume, porque cuando usted fuma tabaco se va a relajar los nervios y entonces va a estar mejor. Hoy en día sabemos que está absolutamente terrible. Claro, claro. Y justamente estamos viviendo ese periodo ahora, pero con la carne. En Estados Unidos y en diferentes lugares de la Unión Europea está prohibido por ley que la gente mencione que el huevo o la leche son fuentes de proteína, porque no lo son. Sin embargo, la industria alimentaria sigue reproduciendo todo este tipo de oraciones que nos han hecho creer que en verdad lo necesitamos. Y incluso hoy en día, y ya desde hace muchos años, está comprobado que beber leche de vaca descalcifica, porque nuestro cuerpo no tiene las enzimas suficientes para procesarlo. Así es. Y fíjate que en estos estudios que hace la OMS y que hacen otras organizaciones, de momento o hace muchos años la gente se lamentaba, oye, es que esta población de este país no consume carne, pobrecitos, ¿no? No tiene para carne. A la fecha todavía mucha gente dice, ahora que viene la cuaresma, no, pues ahora no se puede comer carne. Y la gente dice, bueno, si yo de por sí ni lana tengo para comer carne, pues no comas, está bien, no pasa nada, ¿no? Sí, al contrario. El punto es que nos falta la cultura de información de, ok, no comes carne. ¿Qué comes entonces? Y es, mira, es tan sencillo como pensar justo algo que tú mencionabas ahora, ¿no? Los países y las poblaciones más longevas, que siempre escuchamos así como de, ay, es que sabemos que hay unos pueblos, unas islitas por ahí en Asia que viven noventa y tantos años, pero todos, o sea, no nada más un abuelito, sino todos, pues son justamente poblaciones que se alimentan de una dieta basada en plantas. ¿Y qué consumes? Cereales, frutas, hortalizas. Es muy sencillo y para los mexicanos mucho más, porque nuestra alimentación ya de por sí está basada en maíz, frijol, calabaza, chile, aguacate, frutos, es así de sencillo. Yo, por ejemplo, un taquito, un taquito de aguacate con sal y si le puedes poner salsita. Mira. Ya, quítate, bueno, que tenga que un corte, no, y yo, ay, que son chidos, pero ya también hay un momento que dices, por ejemplo, en mi caso es, oye, ya 40 años, 42, ¿cuántos tengo tú? Por ahí, ¿no? Este, dices, no, ya mejor ya, esto es una grasa brutal la que la, el pedazo es de carne. No, 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 no. Claro, y mira, es muy sencillo cocinar una alimentación basada en plantas, porque en verdad que lo tenemos todos. ¿A quién no le gusta unos chilitos rellenos de habas, no? Unos tlacoyitos de frijoles, podemos hacer unas rajitas que tengan elotitos. O sea, la verdad es que es súper sencillo y aquí el punto es entender esta parte, de que se nos ha educado para que comamos carne, porque aparentemente la carne te da status quo, ¿no? Claro. Comes carne y eres macho, ojo, ojo. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que ni una cosa está ligada con la otra en términos científicos, pero además te hace daño a ti, le hace daño a toda la gente que tú quieres alimentar. ¿Por qué le darías a tus hijos una alimentación que sabes que le va a subir el colesterol, que va a hacer que tenga triglicéridos en sangre, que va a hacer que tenga cardiopatías, hipertensión? Bueno, actualmente las tres principales causas de muerte en el mundo, que aparte son pandémicas, son alimentarias, Víctor. Entonces, si sabemos todo esto y decimos, ay, pero es que sabe rico, es como decir, bueno, ok, sabe rico, pero cinco minutos de sabe rico, eso vale más que la vida de un animal, que tu propia vida, que la vida de tus hijos, que tu propio intelecto, porque vaya, si tienes la capacidad de razonar y saber cuáles son las causas, ¿por qué continuarías con esto? Claro. Nada como un rico caldo de verduras, por ejemplo, ¿no? Claro. Les repito con su taquito. Fíjate que mi padre, bueno, mi abuelo más bien, nació en la zona de Zacapuasta, y mi abuela, pues le hacía de comer, ya sabes, en este tema cultural, al abuelo lo que le gustaba, ¿no? Y por eso los domingos eventualmente se comían los guasontas, por ejemplo, que bueno, si llevan el capeo del huevo, ¿no? Pero no, el plato fuerte no es carne, ¿no? Eh, los ayocotes, los, mira, ya estoy salivándoles. Toda esa comida de la sierra, que es muy rica, muy rica, y en ningún momento se dice, oye, ¿y la carne qué? Está muy rico todo y me parece que es una muy buena opción. Seguro que me queda, eh, socorro, diputada, ¿cómo estamos? Felices del amor y la amistad. Eh, me parece que es una muy buena opción. Le recomiendo, por ejemplo, que se vea usted a Coetzalán, eh, come en la placita, y va a usted a ver qué rico come. Qué económico, además. Claro. Porque también, por ahí tiene otra ventaja. Así. Igual que buscarle por todos lados las ventajas, ¿no? Sí, por supuesto. Y mira, la gente tiende a decir, ay, es que comer vegano es muy caro, o está muy elitizado. Y yo les digo, ah, sí, bueno, ¿cuánto cuesta el kilo de frijol? Es que hay lugares, por ejemplo, con todo respeto, si tú vas al Salas Bowl y pides una ensalada, vale 100 pesos el platito, ¿no? Sí, pero hay lugares donde pides un plato de carne o un plato de cadáver, y vale, exacto, entonces el punto es, siempre va a haber un lugar que sea caro, pero el problema de eso no es la comida, no es la alimentación, no es el veganismo, el problema ahí es el lugar. Y es cuestión de buscarle, por ejemplo, dice Guancelaurio, frijoles con queso, aguacate y dos chiles a mordidas, pero lleva queso. Pero mira, afortunadamente hay cantidades de recetas para hacer queso de almendras, queso de nuez de la India, queso de cacahuate, es mucho más barato, mucho más nutritivo y muchísimo más rico, francamente, un queso de nuez de la India, o sea, es delicioso. Oye, ¿y algún lugar vegano que recomiendes para empezar ahí a probar la comida? Pues mira, aquí en Puebla está Mango Matilda, y también se hacen diferentes bazares, está el Cholú Market, y bueno, hay diferentes, yo no soy de Puebla, ¿eh? Cabe decir, entonces, así que digas mucho, no sé, pero es fácil de encontrar, porque hay muchas páginas en Facebook, y en diferentes redes sociales, que justamente te ayudan a encontrar en dónde puedes comer vegano acá en Puebla. Exacto. Y lo más importante es, pues, cocinar uno, es súper fácil, mira. Pero el queso panela, que también es queso, o sea... Mira, el problema del queso es que sigue teniendo hormonas. Que sigue siendo parte de una cadena que es de crueldad hacia los animales, ¿no? Viste un video de los pollitos, ¿no? Sí, sí, es que mira, eso es algo que... Claro, o sea, por ejemplo, la industria del huevo, ¿no? A veces uno dice, bueno, pero ahí no se está haciendo daño a ningún animal, porque nada más se le extrae, ¿no? Pero bueno, hay varias cosas. Por un lado, ¿por qué querrías comer menstruación de gallina? Porque eso es, ¿no? Es un producto absolutamente asqueroso, que en un conteo de unidades de bacterias es altísimo, que no tiene proteína, porque tiene un gramo de proteína solamente la clara o la yema, ¿no? O sea, juntas las dos a lo mucho, si es un huevo grande, tienes tres gramos de proteína. Y hay mucho atleta no tan informado que se avienta la pura clara, porque tiene pura proteína. Sí, y aparte cruda, y entonces tiene cisticercos y otras bacterias. O sea, la verdad es que están bien mal informados. Sí. Pero el asunto con la industria del huevo es que así como sale, como nacen los pollitos, se les, pues, diferencian, ¿no? ¿Es hembra o es macho? Es hembra, entonces se pasa a un tinaco, en donde después serán pasadas para que se sigan reproduciendo con hormonas rápidamente y que pongan huevos. Pero si es macho, así de inmediato entra a una trituradora, estando vivo. De esos videos está plagada la red. Sí. Y eso no es en Europa, no es en Timbuktu, es aquí en México, ¿no? Y eso es lo que está pasando, sí, en diferentes, pues, granjas que producen bachoco, que son de lo peor que puede haber, y la gente dice, es que son, hay gallinas de libre pastoreo, gallinas de libres, o ya quién sabe qué nombres les pone, que son eufemismos, la verdad. Porque eso no quita que son animales que están siendo abusados, que todo el tiempo se les está obligando a reproducirse, cuando naturalmente no lo harían. Y que aparte, si nos ponemos a ver cómo viven los animales en estas granjas, están todos enjaulados en un espacio diminuto. Hacinados, claro. Hacinados. Son gallinas que no se pueden ni levantar, porque para que se reproduzcan, se les inyectan un buen de hormonas, se les alimenta con alimento transgénico, que si tú comes gallina, estás comiendo alimento transgénico, por ende, y que aparte están tan infladas, porque la gente lo que quiere es pechuga, porque supuestamente es la carne magra, que no lo es tampoco, que entonces no se puede ni levantar del peso que tienen ellas en su frente. Claro. Para que no se puedan, no estén todo el día hablando, porque eso es lo que hacen, porque nosotros no entendamos gallina, quiere decir que no hablan, ¿no? Sí, claro, claro. Pero están todo el día cacareando, y que no nos podríamos ni imaginar las cosas terribles que se comunican entre ellas en un espacio así. Claro. Se les cortan los picos, Víctor, para que ya no puedan seguir hablando. Entonces es un asunto brutal, están todo el día en un lugar a oscuras, para que no vean la luz del sol, que estén desorientadas, y entonces no sepan si se reproducen, si no se reproducen, si sacan huevos, si no sacan huevos. Se les trata de una manera absolutamente terrible. Y yo a lo que voy es, ¿esto es necesario? No lo es ni por sabor, ni por nutrición. Pero además, ¿tú sabías que las gallinas ronronean como los gatitos? No. Las gallinas son muy semejantes a los gatos, y tú has visto seguramente en cualquier lado, ya sea en un meme o en Facebook o en una película, y es real, como la gallina todo el tiempo va siendo perseguida por sus pollitos. Y se le pierde un pollito, y ¿qué hace? Inmediatamente va y lo busca. ¿Por qué? Porque es un animal sensible. Claro, claro. Tiene absolutamente todas las emociones de alegría, cuidado, miedo, desesperación, como las tendría un humano. Nos han hecho creer que no, es que los animales no tienen raciocinio. Claro que lo tienen, lo que pasa es que es distinto al nuestro. Nos han dicho, es que no tienen un lenguaje, no hablan. Claro que hablan, que tú les entiendas es tu problema. Pero ¿cuánta gente hay que entiende perfecto al perro, no? Que desde si la cola está parada para un lado, la oreja para abajo, o sea, tienen un lenguaje, se saben comunicar, nos toca a nosotros dejar de ser tan ególatras y soberbios, como para decir, no, 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 nosotros somos los únicos que aquí sabemos, ¿no? Sí, 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 lo que pasa es que nuestra especie ha encontrado el modo de someter a las demás. Así es. Inclusive dentro de su mismo género. Así es. Y esto es un problema también, porque de alguna manera lo que vemos, y de forma muy realista es que el humano ha encontrado la forma de someter a las demás especies y entonces la naturaleza ha encontrado la forma de someter al humano. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años, o unas generaciones, el humano seguía creciendo la edad en la que era su mortandad, la edad en la que morían los seres humanos. Ahora está disminuyendo, justo por todas estas enfermedades, ¿no? La diabetes, las cardiopatías, etcétera, que ya hemos mencionado, que todas, todas son por origen alimentario. Perfecto. Mira, dice aquí Wenceslao, y ya sepa, ¿dónde vas, Wenceslao? ¿Las plantas son seres vivos, sí o no? Las plantas son seres vivos que no tienen sistema nervioso central. Ahí es donde se detiene la cosa. La planta no siente terror. La planta no siente cuando le estás poniendo el cuchillo cerca y se empieza a estresar. ¿Has escuchado que la gente dice, esa carne seguro se estresó mucho porque estaba muy dura? Claro, por supuesto. O sea, podemos admitir que ese animal se estresó por todo el terror que vive. La planta no vive ese estrés, no vive ese miedo. Entonces, es como, claro, claro que es un ser vivo. Ahora no vamos a decir, no, ya no vamos a consumir nada porque todos son seres vivos. No. Pero al final también está esta otra parte. Para allá hay Wenceslao, ¿está esa evolución o no? Hay que entender también cuál es la naturaleza de nosotros como humanos. Nuestros dientes, nuestra anatomía, el largo de nuestro intestino nos dice que los seres humanos no somos carnívoros. De hecho, somos frugívoros. Podemos ser herbívoros, podemos incluso algunos tener capacidad para ser omnívoros. Pero carnívoros, jamás. ¿Cuándo has visto un carnívoro que tenga altos los triglicéridos en sangre? Jamás. ¿Por qué nos pasa esto a los humanos? Porque ellos están para eso, ¿no? Porque nosotros no tenemos la capacidad para digerir todas estas cosas. Lo que comentábamos del león, del tigre y demás, ¿no? Que ellos necesitan esas hormonas para generar y reproducirse, ¿no? Pero bueno, pues está muy interesante la plática, mi querida Paola. ¿Cuándo regresas? Pues ahora sí que cuando quieran o me invitan nada más. Mira, yo vivo en Tepoztlán, en Morelos. Sí, sí, sí. Entonces, vengo constantemente a Puebla porque afortunadamente tengo muchas actividades aquí de activismo. Pues yo me dedico a hacer difusión de todo esto. Veganismo, animalismo, feminismo, también derechos reproductivos, derechos sexuales de las mujeres, etc. Entonces, pues a mí me invitan y vengo. Perfecto. Es cosa de agendar. Pues agendamos. Teníamos un anuncio, mi querida Paola. Sí, muchas gracias. Pues brevemente les quería comentar que trabajo con un colectivo, nos llamamos Brigada Animal México. Estamos trabajando para llevar diferentes campañas gratuitas de esterilización y desparasitación por toda la República Mexicana. También le enseñamos a la gente cómo alimentar a sus animales a partir de una alimentación que sea hipoalergénica, bondadosa, ética, libre de crueldad, etc. Y pues estamos haciendo diferentes campañas. Tenemos una este mismo domingo. Vamos a estar en Traltenango, aquí en Puebla. Y vamos a hacer una campaña de desparasitación. Entonces, queremos, bueno, invitarlos a que conozcan el trabajo que estamos haciendo. Nos pueden encontrar en Facebook así como Brigada Animal México para que, bueno, conozcan los diferentes eventos que estamos haciendo, que nos inviten a que vayamos a sus poblaciones a continuar con estas jornadas, estas labores. Y pues, bueno, llevar cada vez un poquito más el granito, ¿no?, de la bondad hacia otras espacias. Perfecto, perfecto. Mi querida Paola, gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Te esperamos pronto y manténnos al tanto de tus llamas. Nos interesan bastante. Son temas que lamentablemente no se retiran en la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? Así es. Prefieren hablar de otras estupideces, ¿no? A mí me da una hueva ver que la televisión mexicana abierta todavía se avienta en una media hora con actores, para ellos estrellas, ¿no?, o luminarias, como luego les llaman, jugando a la silla y otros juegos. Entonces, no manches, y la gente ahí, ay, no, no, busquen otros espacios. La gente que está aquí, por eso les llamamos a nuestros amigos informados, están abiertos a recibir otro tipo de información y no ese tipo de temas, ¿no? Entonces, qué bueno que estás aquí con nosotros. Eres bienvenida, esta es tu casa y ojalá vengas más seguido. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ti.